El bebé ha adquirido unas habilidades motoras que le permiten tener una visión más amplia del mundo y explorarlo de una manera más eficaz. El bebé empieza a darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias y de que él mismo tiene voluntades y persigue objetivos. A la vez, también descubre que las acciones de los otros persiguen unos propósitos concretos. Este descubrimiento gradual supone una especie de revolución social para el bebé, ya que le lleva a considerar que los otros tienen intenciones. Por ello, ante un estímulo nuevo, el niño suele fijarse en la reacción del adulto, buscando información que le permita saber cómo debe comportarse. Entre el sexto y el octavo mes, es importante que los padres favorezcan y participen en los juegos que establece el bebé con diferentes objetos y con su entorno. La expresividad y los gestos del adulto son importantes, ya que facilitarán al bebé la comprensión de las intenciones. ¡Oh, qué guapo!